Formas de la ecuación de una recta Determina la ecuación de la recta en su forma reducida que pasa por el punto menos 5,4 y es perpendicular a la recta x más 3y menos 5 igual a 0 Recuerda que la ecuación en su forma reducida es y igual a mx más b Entonces tenemos que determinar la pendiente y el valor de la ordenada del punto de intersección con el eje y Entonces sabemos que la ecuación x más 3y menos 5 es igual a 0 es perpendicular a la recta que andamos buscando Entonces como las rectas son perpendiculares se cumple que el producto entre sus pendientes es igual a menos 1 Entonces primero encontramos el valor de la pendiente m2 Y sabemos que la calculamos con menos a entre b Sustituyendo los valores tenemos que la pendiente es igual a menos a que en este caso es 1 Entre b que es 3 Por lo tanto el valor m2 es igual a menos 1 tercio Y sustituimos en la ecuación para encontrar la pendiente de la recta que andamos buscando Y tenemos que m1 por menos 1 tercio es igual a menos 1 Multiplicando tenemos que m1 entre 3 es igual a menos 1 Multiplicando por 3 m1 es igual a menos 3 Y multiplicando por menos 1 tenemos que m1 es igual a 3 Como ya tenemos el valor de la pendiente y sabemos que el punto menos 5,4 pasa por la recta que andamos buscando Entonces aplicando la fórmula de punto pendiente podemos llegar a la ecuación de la recta en su forma reducida Recuerda que la ecuación punto pendiente es y menos y1 es igual a m por x menos x1 Sustituyendo los valores tenemos que y menos 4 es igual a 3 que multiplica a x más 5 Multiplicando tenemos que y menos 4 es igual a 3x más 15 Pasando al menos 4 sumando del lado derecho tenemos que y es igual a 3x más 15 más 4 Y sumando tenemos que y va a ser igual a 3x más 19 Observa que esta ecuación ya se encuentra en la forma reducida Por lo tanto y igual a 3x más 19 es la ecuación que andamos buscando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!